Ay corazón, tantas malas experiencias hemos vivido Tú y yo, ay corazón, tú que probaste los labios que causaron mi dolor Pero la vida da sus vueltas y ahora le toca vivir Todas las malas experiencias que te tocaron a ti Te equivocaste mi amor Yo le aconsejo que analice bien nuestra historia y su conciencia Te equivocaste mi amor y te quedaste afuera Sacude, sacude doble feja que traje la banquera Te equivocaste mi amor y te quedaste afuera Es que júrate conmigo mami y con los santos no, no se juega Te equivocaste mi amor y te quedaste afuera Ay llora como yo lloré Mamita buena Tu, 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 tu no sabes con quien juega Traicionera Te equivocaste y ahora tú estás fuera Fuera Traicionera Traicionera Mentirosa Traicionera Ahora yo soy el que goza lo tuyo se acabó Traicionera Llora Sufre mi amor Traicionera Traicionera Ahora estoy vacilando Me siento Mucho mejor Traicionera Yo sé que tú te la pasas llorando y vives arrepentida Ya 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 Goza Pedando Ya 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 ¡Gracias! Traicionera